Gracias Señor por el privilegio que me das de grabar la primera producción Juntamente con la agrupación Los Elegidos de Jesús A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré en mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche Mientras yo viva No hay Dios como mi Dios Puente ante su amor y su poder No dejaré de alabar y testificar A mi Dios poderoso No hay Dios como mi Dios Puente ante su amor y su poder No dejaré de alabar y testificar A mi Dios poderoso Recibe mi adoración Padre Eterno Te cantaré y exaltaré tu nombre Mientras viva en esta tierra papá A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios 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 cantaré en mi vida No hay Dios como mi Dios, no entiende su amor y su poder, no dejaré de alabar y testificar A mi Dios poderoso, no hay Dios como mi Dios, no entiende su amor y su poder, no dejaré de alabar y testificar A mi Dios poderoso Así te adoramos Rey, así te cantamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!